Música 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 Bueno, solo muy especial, dice por acá, para Jenny Ramos, por su cumpleaños de parte de la familia Ramos Romero. Ahí está, la familia Ramos Romero. Felicidades. Vamos a seguir disfrutando, a seguir compartiendo de todas las buenas canciones que el día de hoy les brinda a todos y todos los seres. Nuestros buenos amigos bailadores. Ok, amigos y amigas, vamos a seguir bailando señores y señores. Alegría, porque Alegría tiene esa super noche de conciertos espectacular. Con todas las buenas canciones, con todos los éxitos consagrados. Ahí Tony, 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 Tony Rosado. Aquí con la gente de Cabalcho Altí. Dale saludos a los amigos de Cabalcho Altí, lo más alegre, levanten la mano. ¿Cuál es la mancha más alegre de Cabalcho Altí? Con la mano arriba, mano arriba, mano arriba. ¿Y quiénes son los hinchas de Tony? A seguir bailando, a seguir gozando, porque el día de hoy tenemos aquí dos cantinas con la rica y espumante cerveza Crisal. La campeona de la calidad en la vida para saciar todos los paladones exigentes. Así que vamos a la cantina a pasarla de lo mejor con la rica cervecita. Ok, ahora... ¡Suena la Tony Mix número 9! ¡A bailar y gozando! Esta canción que canto, amigo, es una barra de dolor. Si es que me ve llorando, amigo, discúlpeme por favor. ¡Papia tu voz! Si me de llorando, es por culpa de esa infierta, esa infierta que decía que jamás se peretera por lo siguiente. Algo bien a la pena y ya en todo. No vuelvo a bander. Y es que la quiero tanto y tanto, que no me puedo ver Ahora me pongo ni nada más bien, que no me voy a vencer Por ti que me invité, que no me voy a ganar Que no quiero, que no quiero, que no quiero ver Que no sé, que no quiero ver, que no sé, que no quiero ver Que no quiero ver, que no quiero ver Que no quiero ver, que no quiero ver, que no quiero ver Que no quiero ver, que no quiero ver Que no quiero ver, que no quiero ver Y de lo más fuerte Para con el nombre de Dios, y a usted ¡Chándate! ¡Chándate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta sido mejor!